...de Mercadona, que vete a Planet Football, deja de pijadinas, balón al medio, ojo al control de Iborra, mete entre líneas, ojo al envío largo por la derecha, va Llorente, desborda línea de fondo, ahí va el guapo, en cara a portería, la pone segundo palo, toca a Lora y Dios, y gol, no, y gol de Iborra, y gol de Iborra, gol del Sevilla, porca miseria, al 7 nos matan los hispalenses, al 7 nos mata el Sevilla, marca el valenciano Iborra, que estaba con la caña, gol del Sevilla, 22 a la espalda, Amaga viene ahorita, se da a Virlado Lora, pero vuelve a recuperar porca miseria, otra vez el equipo negro, otra vez el equipo palangana, juega el Sevilla, 21, Borra a mi, ahí lo ves, pide falta, no hay nada, roba a Hali, ya está el 4 contra 4, a correr, es un 4 contra 3, somos 4, ellos 3, va Hali, Hali amaga, Hali tira, ¡ shoots a vile! ¡P Petersen! ¡V典 ¡V operationevan! ¡Vamos, vamos! ¡Fuerte! ¡Varixcelor! Descomunal! Pardigón de Narsea! Proyectil de Trones! ¡Yo ni me vuelves loco! ¿Quién lo mete? El 4 de ellos... Krichovia... ¿Quién? ¡Como la llevo Jali, eh! ¡En una penetración mágica! ¡En un robo de Jalilovich! Lanza como un auténtico cohete la contra, Chucky muñeco diabólico, en un 4 contra 3 de libro, que bien aguanta el croata, como lanza la contra, abre al hueco loco, que rayónico en el fusil, arriba aventó el área, la clava, la revienta, la toca en última instancia, Grigori Kritschowiak, y el polaco se la cuela en propia portería, el gol llega en el 21, vamos a remontar, vamos, allá va Dani Indy, corre por banda izquierda, tiene el Toni Sanabria, vamos Carlinos, aparece por Dios, aparece, Toni, Toni, frontal, recorta, 33 a la espalda, Dani Indy, el cara corre a la izquierda para Nacho, Nacho lo pone de lujo, saca al central, le viene el rechazo arriba para Dani, vamos, va, 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 ¡Vamos! ¡Ay, Dios mío! ¡Vamos! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol Sporting! ¡En el 92! ¡Mi Torito Navarra con la caña! ¡Mi niño de Pomplona! ¡Siete pulmones, Navarro! ¡Nismar! ¡Chicharraza! ¡A mí casi me da mal! ¡Vamos, tío! ¡El juego de puta me creció! ¡No! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Guaje! 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 All in, siente la eterna pasión, no he jugado al Sport y me la suda si me falta Dios. Guaje, 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 guaje. Pero me faltas tú. Eterno te llora Gijón. Pero me faltas tú, eterno te llora Gijón, unido por tu fuego, humanidad y profesión. Porque no seré uno más del montón, especial y amado, esto va por ti amigo, eterno preciado.